Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Exhorta Coparmex al Congreso de la Unión a aprobar la Ley 3 de 3 con apoyo de candidatos. Pide el sector empresarial de Baja California que candidatos eleven el nivel de la campaña. Festejan Día del Niño a menores pacientes con cáncer del Hospital General de Tijuana. Trece autos de Uber han sido llevados al corralón en la capital del estado. Y los burócratas reciben 80 millones de pesos de incremento salarial. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.